Entonces, fuerte aplauso para Mayda Valencia, por favor. Y el finito de la mujer. Y arriba las mujeres. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Oh, que merezca el satisfecho. Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumplías y amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de mentiras, yo si lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se va metiendo. Si se me hace muy difícil, olvídalo y regreso. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también si vuelvo, diré que me vas a dar. Y arriba la secundaria técnica número nueve. No me gustan las mantuernas. No me gustan las mantuernas. Mi herederado son tiempos. Música El que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Música Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me mandas a ver Nadie toma tu espalda, ni hay quien pida de ilusiones Los más ganan por lo que haces Yo también, yo también quiero ganar Muchas gracias